¡Papacito! ¡Hola hijito! ¡Nuevo Carcur! De señorito Stukisa Sí, un Carcur especial para ti Ahí va, que la lío parda Carcur de metamorfosis Muy divertido, con saltos, finuras, etc Finuras Finuras, sí, molan, tío ¿Es que molan? ¡Ah, pero es con Panto! ¡Hombre! Panto, pero... Ah, pero no puedo coger ¿Sabes que tengo un Panto personalizado que se caga la perra, tío? Y yo también lo tengo personalizado Pero no podemos ponerlo personalizado A lo mejor podría haberlo... No, no lo podemos poner personalizado Porque es metamorfosis esta carrera O no sé La verdad que no lo sé Sí, Carcur de metamorfosis Pone muy divertido, con saltos, finuras, etc ¿Etc? Etc, punto Venga, vamos Bueno, confirmo, continúo Que me quedo ahí empanado Antes de nada, deciros, chicos En los dos canales tenéis O sea, en la descripción de los dos canales Tenéis los dos canales Para que os paséis por allí Tanto mi padre como yo Estamos deseando que mi padre llegue a los 40.000 suscriptores ¿A que sí, papá? Sí, tío ¿Y cuántos tienes ahora? 30 y... ¡Eh! ¡Me cago en la hostia! Los dos, los dos abajo 35.000 y pico Flipa 35.200 Como la lotería de navidad 35.715 tenía esta mañana ¡Hostia! ¿Esto para dónde es? Pues, a ver, por la derecha y derecha Pues a ver si llega a los 40.000 pronto, tío ¡Hala! ¡Dios! Un camionaco, tío Aquí, ¿qué? A ver, pues yo voy a hacerlo No, 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 no Tenemos que dar la vuelta ahí Hay que dar la vuelta, sí Hay que dar la vuelta Sí, sí, sí Ya sabéis que esta carrera es de Stukisa Stukisa Y... Es... Es camión policial L.S.P.D. ¡Uy! ¿Le gusta, le gusta a la policía? Las iniciales, tío L.S.P.D. Se parecen a las mías, macho ¿Es verdad? Se parecen un huevo a las mías Me sobra ahí una letrita ¿Sabes quién adivina qué letra sobra? De L.S.P.D. Espérate, papá Que a mí también L.S.P.D. Sí, y a ti también No hay tantas pistas, jodido Venga, va Tienes que hacerlo recto, ¿eh? Recto Recto y recto Recto y recto Sí, como tú dices Pero recto, 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 ¿eh? Sí, tío Vale, frena, 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 frena ¡No! Bueno, vamos de nuevo Ah, pero aparece recto, tío Aparece ya mirando para acá Si yo que se ve reinicio En vez de dar toda la vuelta ahí Pues sí Creo que tienes que darle un poquito más para aquí Oye, ¿qué ha pasado? Verda ¿Por qué no ha cogido...? A lo mejor hay que darle para atrás Que cogen más carrerilla A ver Es que aparece detrás ya casi del todo No, no, no Aparezco delante Venga, va Dale, dale, caña Voy para allá Encima de todo va el segundo O sea que tienes que ir Un poquito más rápido ¡Adiós, papá! No sabes ni tú Lo que he hecho Bueno, quítate ¡No! ¡No! Quítate cuando puedas Que yo ni me meneo de aquí, tío A ver ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Hostia! Pues no he tenido yo suerte aquí ni nada, ¿sabes? ¡Qué pasado! Vale, cuando se esté abriendo tienes que pasar, ¿eh? Cuando empiece a abrirse ¡Sí! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Uh! ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Quieto, quieto, chico Quieto, chico Quieto, chico Vale, opa Y ahora este Lo voy a hacer un poquito más De prisa Así, en plan Erótico Festival Porque aquí te coge Te coge el Erótico Festival Claro, tío Te coge el panto de ¡No, no, no, no! No, no, está controlado, tronco Yo sufro por ti ¿Sabes qué pasa? Que tú me ves de una manera Y esto es de otra, tío Ahora sí Ahora sí ¡No! No, ahora no puedo recuperar Imposible Imposible Ahora no he podido, chico Vamos a ver Venga Anda la hostia Que estoy aquí otra vez Claro, te está Joder Mira que irme en el último, tío Mira, escucha a la perrita Sí, que llorona Que llorona, ¿no? ¿O qué? Es muy llorona Es muy, muy, muy llorona Le meto unos sustos Para que deje de llorar, tío ¡Hala! Tienes que hacerlo lentico, tío Si no... Ya, ya, ya Me precipité Me precipité Vamos a ver Ahora toca panto, eh Vale Frénate aquí Vale De hecho, ¿qué haces aquí, compañero? Pues nada Acompañarte, tío Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no se puede Frenar las mierdas esas, tío Si no te las frenaba Ah, el... 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 La señal Vale Ahora Hostia, papá Hostia, 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 hostia Lo pasaste, lo pasaste Lo pas... ¡Yi! Oye, como se mueve El camión este Increíble Escúchame Coge un poquito De carrerilla Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes Bien Ah, sí, 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 sí Hostia, qué potra, colega ¿Has tenido una suerte? Sí, he tenido una potra ¿Has tenido una suerte? Qué flipa, chaval Sí me he iluminado ahí la virgen Porque vaya tela, tío ¡Ey! Venga, vamos ¡Uy! Ya, eh No la hace fácil El Stukisa ¡Oh! A ver ¡Joder! ¡Joder! No, esto... No, no, si yo me tengo que reiniciar No puedo pasar esto Los parkour es que... Hay que pasarse uno y luego el otro Si no Venga, va ¿Me empujó? No No, yo sí que me quedo Vale, vale, vale No, no, no Eh, que esto he parado Jolines Ahora Espérate, coja un poquito de... Espérate Que me voy de aquí Vale, vale, vale Ahora Hostia Vale, 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 vale Estamos concentrados, eh Se nota, eh No estamos ni... No decimos nada No, no, no Maldita sea, tío Se me ha ido Ay, hostia Qué suerte estoy teniendo en esta partida, tío ¿Qué? ¿Lo has pillado? Sí Le he pillado aquí un... Oye, este sí que es guapo, colega Pero le he pillado, le he pillado En la última rampa blanca Dale... Dale un poco de caña, tío Que hay un hueco Hay un salto Vale, vale No te veo Te haré caso Estoy aquí No te veo No, hostia Ahora, ahora, ahora Lo he pillado con carrerilla Uy, hostia Me he metido dentro del autobús, tío Este Qué chulo Ahora voy, 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 voy Voy Hostia Uy Sí, sí, lo has pillado La taconeta ¿Esto es taconeta? La taconeta, tío Oye, has visto que te metes dentro Y se ve lo que hay Está guapo, tío Mierda En primera persona hice Sí Y se ven aquí los cafés Las mostazas Sí, cómo mola, tío Vale, cuidado Que estos no se rompen, ¿eh? Estos conos Pirulos tropicales Hostia ¿Qué pasa? ¿Justito o qué? Sí, sí Más justo que un dedo en el culo, tú La taconeta ¿Por qué? La taconeta Porque vende tacos, ¿no? Caro Uf Hostia, va Si es justo esto, sí Hostia Eeeh Frena Que susto, tío Has tonudado Has tonudado Perrita Estás acojonado Oh, qué pamo, chaval Vale, vale Frena, 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 frena Ahí No, tío No, tío Estaba en tono en medio Estaba en tono en medio Vale, vale Hemos roto el cono Eso es bueno Eso es bueno Que me caigo tú A ver Es que pasa justo, justo, ¿no? Sí, sí Mira, yo aquí voy a tope, ¿eh? A tope Estoy yendo a tope Y ahora aquí voy Vale Pásatela Sí, pásatela Ya la voy yo Si no Curva Curva Vale, lo tengo Ahí está el punto, ¿no? Sí Sí Hostia, no me jodas Que hay que pasarse esto Con la taconeta, tío En serio Hostia, ahí se va a tope, tío Si esto corre menos que Bueno Y me quejaba yo del panto, colega Bueno, vale Reinicio He cogido el punto Así De aquella manera Eh, tú no hables, ¿sabes? Porque estás ahí Estoy Estoy concentradísimo, tío Corre, corre No, no Me he quedado No, no, quieto, quieto No, no No, no Me voy a esperar ¿Y ahora? Ay, se me cae delante, tío ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! Corre, corre, corre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, qué derrapada, colega ¿Qué pasote? Voy a esperarme Que pases tú Si no ¡Oh, oh, 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 oh! Anda, que tú también vas haciendo Vas haciendo el indio, ¿eh? Voy haciendo el gilipollas total Esto creo que es tracción delantera, ¿eh? Esto es sin tracción Vale, cuidado Que aquí tienes que hacer maniobras Tienes que torcer ahí No sé, yo eso no lo he pasado así A la primera Bueno, voy a coger un poco de anchura aquí Me voy a pillar esto ya ¡Oh! ¡Qué chulo! Este coche no lo he probado yo nunca, tío Esto, claro, así que te he visto ya Así que te he visto ya a ti como cayéndote ¡No, no! ¡Dejadlo que pase, tronco! Sí, 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 buena, 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 buena ¡Vamos! Pues nada, aquí me pongo a vender tacos, tío ¡Dios! ¡Eh! ¡Hostia! Esto hay que hacerlo muy despacio No, era trampa Muy despacito, ¿no? ¿Qué coche es este? Ni idea, tío Es muy despacito y girar mucho, eh Pero muy, muy, muy lento, tío ¡Oh, tío! ¡Mierda! Sí, sí, lento, pero lento, lento Lento, lento de cojones, sí, sí, sí Sí, 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 tío ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ostras! Esta parte es difícil, eh! Ya te lo digo Ya está, ya me estás poniendo nervioso No Vale Vale Despacito Sobe, sobe, sito ¡Ah! No me lo puedo creer Me he quedado aquí pillado, tío Bueno, yo estoy callado como un puto aquí porque voy... Sí, 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 no, sí, yo también Escúchame, no hace falta pillar mucha carrería para los saltos El primero no hace falta pillar casi carrería, ¿de acuerdo? Hay un pequeño hueco entre... Lo he visto, lo he visto Lo he visto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Debo hacer ponerme... Recto y erecto, como tú dices Recto y erecto, sí Vale Poquitito Poquitito Así, con esa velocidad suficiente Vale, en el segundo tienes que pillar un poquito más de velocidad, papá ¡Aaaaaaah! No me jodas, tío Ahora abajo otra vez ¡Maldita sea! No te caigas para allá Es para acá... Indio Oye, ¿qué coche es este? Dices que está guapo Ni idea, tío Se llama... No tengo ni idea de cómo se llama, tío Vale, lo tengo ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! A ver, por favor, Loba A tu sitio, venga No me lo puedo creer, tío ¿Tienes espectadores en directo? ¡Claro! Mira, mira Cállate, cállate, cállate Venga, a dormir ¡No! ¡Ah, tío! ¡Joder! Venga, vamos a hacerlo juntos Si lo hacemos juntos, podemos, tío ¡Joder! Si lo hacemos juntos, podemos Venga, tírale Venga, mira Yo saco la rueda antes Y mira, ¿ha visto? Sí, si antes he subido hasta arriba Saco la rueda antes Saco la rueda antes Y saco la rueda antes Perfecto Yo ya lo tengo Eso ya lo tengo pillado Y tú también Vale, espera, vamos, va Fíjate, fíjate Fíjate en mí ¿Vale? Vete, vete para atrás del top Cuidado que no se saca una rueda Mira, aquí Más o menos lento, ¿vale? Sí Porque esto lo pilla enseguida Pero aquí Pilla, te coges carrerilla Y le das casi a tope, ¿vale? Suelta un poquito al final Vale Y ahí otra vez, ¿no? Carrerilla Y ahí otra vez, carrerilla Pero a tope, la que puedas Ahora sí me lo he pillado, tío Ah, ¿te habías caído ahí antes? ¿Te habías caído ahí? Ah, amigo Me has jodido un montón, tío Ya, claro Es que caerse, pues jode Vale Lo tienes Lo pongo derechito Sí, ahora Un poquito de carrerilla Carrerilla normal, ¿sabes? Pues está chula la llanta que lleva este coche Oye, está muy guapo este coche Está muy guapo Por delante parece un BMW, tío Un i8 o algo de eso Y por detrás parece un Lamborghini O no sé La verdad es que no sé qué mezcla es este coche Vale, voy... ¡Perfecto! ¡Hostia, no, tío! ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Me cago en la leche Qué injusticia, tío Qué mal, tío Qué mal, macho Tengo la perra aquí Loba, a tu sitio Venga, que me dejes de morder los pies, por favor Pues dale No tienes otro mando ¡Claro! Le doy un mando y que juegue, ¿no? ¡Claro, tío! ¡Claro! ¡Hostia, que te has quedado ahí! No sé cómo lo has hecho, tío Pues con mucho talento ¡Ay! No, mira cómo me he quedado, tío Mira, mira, qué talento Me cago en todo A ver... Si antes lo... Si antes lo digo... Si antes lo digo... Venga, venga, venga Aquí, aquí... Al final las saco de aquí, tío Las dejo aquí porque están calenticas y fuera está lloviendo y tal Vale, vale, vale Y luego dicen que no llueve en Murcia, ¿eh? ¿Pero está lloviendo ahí en Molina o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está chispeando! ¡Está chispeando! ¡Está chispeando! ¡Está chispeando! Mira... Está chispeando... Hago unas salvadas, tío, que ni me las creo, ¿eh? ¡Chispeando! Hago unas salvadas que ni me las creo ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola a los suscriptores! ¡Hola! ¡Hijate puta! Y dice... ¡Guau, guau, guau! Mira, mira, mira A ver esto... Es que la perrita quiere jugar a los parkour, tío Es que no... No te enteras, no te enteras No te enteras No te enteras No te enteras Aquí carrerilla, ¿no? A tope, en la roja, vale Mírala, mírala Que no para, no se calla, no se calla la loba Vale, lo tienes Y ahora a tope, ¿eh? Pilla la carrerilla a tope, tío Por favor, loba, cállate ¿Qué hace? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido hace, tío? Está ahí... Parece una persona Ahí, vale Vale, tienes el punto, ¿no? Sí, tío Vale, venga, vamos a continuar Y ahora esto por aquí arriba No sé ni cómo lo tengo, tío Ahora te has pasado Hostia, macho Es que cojo ahí una potencia ¿La potencia? Una potencia La madre de la ciencia Te hago todo lo que se menea ahí Te hago tope, te hago tope Te hago tope Dale caña, dale caña ¿Sabes yo lo que creo? ¡Ay, qué buena! ¿Sabes yo lo que creo? Que va a querer mear la perra esta de Deca Pues ya ¿Sí? Sí, seguro Claro Voy a sacarla No voy a hacer que se mene el zapato Venga, vamos, fuera, vamos Fuera, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Bueno, pues Vean si llego al siguiente punto Mientras aquí el amigo Braster Echa la meadita a la perra O sea, la lobita Claro que la tengo aquí dentro, tío No, hostia No te digo yo, bueno ¿Qué ha pasado? Macho, pues que he cogido el punto y me he caído Pero gracias a que lo puedes coger La transformación un pelín antes Ah, pero que te la has pasado Sí, sí, tío Qué cabrón, tío, siempre igual Cuando no estás tú, te da cuenta Así es que me ponen nervioso, tío He tenido miedo de explotar, eh Te veo, te veo, te veo por aquí abajo Esto es fácil, eh, eso es fácil Sí, caes como Dios quiere, pero es fácil Sí Hombre, un taxi Un taxi amarillo ¿Y el tuyo qué? ¿Un taxi qué? Ahí Morado Morado Todo tuneado El taxi amarillo sí pega, ¿no? Es que el taxi morado es de Dubái, tío Es de Dubái Esto sí que eres de Dubái Esto es muy fácil Qué poquito vamos a estar en el taxi Aquí voy a hacer Ah, mira la bati Hostias Papá, papá A tope, a tope Con la bati a tope Estoy yendo Cuidado, cuidado Vale, aquí frena No veo, no veo La bati, tío La bati, tío Es que donde se ponga la bati Que se quiten todos los vehículos, eh Pues yo creo que corre más la guma que esta, tío Para correr, eh Sí, sí, tío Ah, para correr Más de hecho voy a hacer una prueba, tío Vale Oh, finura no Por favor Finura no Coño Finurita Bueno, es corta, ¿no? Esta es cortita A ver, venga, vamos, vamos Con la bati se me da un poquito mejor Con la bati ya tengo yo Experiencia Experiencia ¿Qué es la madre de la ciencia? Experiencia, güey A ver Cuando hablamos así Con este Con ese tono Mucha gente se cree que nos metemos con el Con el acento latinoamericano ¿Por qué? Y es que no No nos metemos Porque A lo mejor Fargan y yo Hablamos así Y dice No nos metáis con el acento latinoamericano Tal cual No, no, no A mí me gusta Y a mí Muchas cosas que dicen Muchas cosas que dicen ellos Me mola Eso es porque no han oído hablar A los canarios ¡Oh! ¡Oh, qué susto, tío! Los que son De las islas canarias Hablan exactamente igual ¡Qué pasmo me he metido, loco! Me he metido un pasmo Que tengo Ahora mismo No sé si Me he cagado encima o qué Porque, claro Estaba concentrado En el final de la De la De la De la finura De la finura, tío Y se me ha convertido, ¿eh? Al final de la finura se convierte Sí, sí, sí Se convierte Se convierte en un pelín antes ¿No? Bueno, eso Eso me está salvando a mí Terminar los parkour estos, ¿sabes? Hostia, tío Que se convierte en un poco antes ¡Qué pasmo, eh! De verdad Que se me han caído Los huevecillos al suelo, tú Pues bueno, recógelo Recógelo antes Luego, luego Es que están rodando por ahí Antes que se te pierdan, claro Vale, vale Dale, dale, dale Caña, dale, caña Dale, caña ¿Te imaginas que ahora voy con el coche así Para atrás? Pum, te la lío Parda Y muere Muere joven y desheredado, tío Y desheredado Ahí, mira, ya verás ¿Ve? Sí, sí, sí ¿Ve? Y yo estaba concentrado Y en pasando el final, tío Y... Y es flipado Bueno, a ver Alejopa Plataforma roja Plataforma azul Hostia, es que es el taco, tío Plataforma blanca Y esto, pues yo creo que ya lo tenemos Sí, es fácil, es fácil Es más fácil de lo que... Hay que frenar en la... No, no, no Tú dale, dale, caña Dale, caña No me jodas Me ha cojo Sí, tío Pero no te he hecho ni puto caso Y la he cagado Ya, ya te he visto que has frenado Me he frenado y la he cagado Tú a tope Eso a tope Saltaco de Espartaco Hostia, hostia Esto está controlado Vale, vale Te he jodido La plataforma azul Plataforma blanca Y ahora es mi dirección, tío Onde estoy yo Y te pillas el punto ya Toma Y me pasas por encima Eh, ahí Artísticamente Artísticamente Oye, pues me has rozado Me has hecho la raya en medio, tío Sí Te he peinado Sí Venga, venga Esto me mola Este peinado Hostia, es que curvita Se mete aquí el amigo Estuquiza Pues son flechas, tío Sí Bueno, aquí hay que tener Aquí hay que tener Juntería, tío Con la mierda esa Ahora Ahora voy Ahora corre Voy, voy, voy Voy, voy Voy Cogido Vale Vale, vale, vale Vale Voy, eh Ahora Sí, sí No es muy difícil No es muy difícil Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Papá, que me Que me Joder, si corres, tío Te estás esperando, guillo Venga, venga Vamos, vamos Anda Vamos, que te cojo, papá Súbete a mi camión Oye Vamos a entrar bugueados, tío ¿Crees que podremos entrar bugueados? No sé Mira, ahora mismo, papá Si entramos así recto Sí Que os pillamos la meta Así ¿Así? ¿Vale? Venga Sí Fijamos la meta, eh Tienes que torcer un poquitín Venga A la de tres Aceleramos ¿Vale? Sí Y vamos a entrar bugueados Venga Cuenta Tres Dos Uno Ya Vamos El mío por rematro Te me despega Te me despega Hostia Bueno, güey Pues nada, vamos No se puede hacer bugueado, ¿no? Adiós, papá Hasta luego Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Es que no sabía que había todo esto, eh Ya te lo digo Ya, te creías que era una recta, ¿no? Sí Ah, estoy arriba Ni puta idea Sí, tío Vale, a ver Ahora sí que te puedo pillar Ahora sí que te puedo Te puedo montar encima, amigo Madre mía Como cae El estudio lleva arena Y el mío va vacío Sí, sí, de verdad Oye, pues aceleraba Ahí, 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 ahí Ahí, no, no Que se cae Venga, venga Sí, sí, sí Venga, voy acelerando Uno, dos, tres Corre, corre, corre Acelera Acelera Que me caigo, tío Que me caigo Que me caigo Que no lo decía yo tampoco, tío No, claro, yo no podía Yo no podía torcer, tío Llevaba la rueda encima Claro, no, ni yo, ni yo Tampoco podía torcer Pero ni acelerar tampoco Vale, para caer bien Tienes que intentar hacer un poquito De caballito al caer Ay, ay, ay Me cago en Me cago en Mira, escúchame Ve recto y dale al joystick para arriba O sea, para abajo Sí, sí, para que caiga Para que intente caer bien En plancha, ¿sabes? Para que caiga en plancha Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Cuidado, cuidado Hostias, que viene, que viene Que viene Corre, 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 corre Corre corriendo, corre, corriendo Huele Hostias, que no, ¿eh? Sí, sí, ha entrado Yo no Yo no he entrado No jodas Íbamos pegadísimos, papá Que no he entrado Ah, pues yo creía que sí Íbamos justo al lado Que no, que no Íbamos pegadísimos Pero no, no he entrado A ver ahora, a ver ahora Ahora sí Porque llevo una carrería infernal Sí, sí, yo te veo Ahí que vas despeinado Y... Ahora sí, ahora sí Pero si estaba al lado la meta ¿Cómo no le he... No le he pillado por un milímetro? Pues macho Yo creía que Íbamos justo al lado Íbamos al lado, tío No entiendo Esas cosas son las que no entiendo Pero bueno, eh Ha volado, eh El GTA, el GTA Y ahora se queda el camión Aquí en el aire El colega Hala Mira, mira Ahí Venga Paz, paz y amor, hermanos Cada vez que juego contigo Una carrera distinta Vas diferente, tío Claro Porque me suda el sobaco Y me cambia la camiseta Me cambia la camiseta Yo los calzoncillos Es que le doy la vuelta Y cuando lleve Me pongo con el culo en pompa Para que se enjuague, ¿no? Claro, tío Qué marrano Bueno, chicos Pues nada Ya sabéis Los dos canales Están abajo en la descripción Mi padre está a punto De llegar a los 40.000 Vamos a darle Ese pequeño empujoncito ¿Eh, papá? Sí, pero bueno Que sea para antes Y tiene Para antes, para antes Y nada Si os ha gustado Dadle un gran like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós